Son nueve ¿Has dicho o no? Nueve No, un poquito más para allá, Lupita ¿Más? ¿Más? No, no, tampoco Ahí No, ya, ya sí No, por eso Y el otro ahí Hijo Pero que no vamos a participar dos primero, pues Dos primero y dos después Vaya, así, Lupita ¿Piedra, papel y tijera o cómo? ¿Piedra, papel o tijera? Ah, no, si dos y dos, bamba Pues sí, pero para decidir quién va con quién ¿Piedra, papel o tijera? Las tres ¿Piedra, papel o tijera? Nadie ¿Piedra, papel o tijera? Las machucos, primer lugar Va, Lupita la primera ¿Piedra, papel o tijera? El corte hoy de segunda Ah, pues va la Rosana con la Lupita Bueno, pues será ahí o allá No será mejor ahí Sí, de ahí ¿Quién metió, papá? Uno, porque serían estos Cinco Sí, cinco, cinco Así, ¿no? Ajá Va ¿En qué consiste? Que no te dejes ganar del Xero O sea Xero, pues Jugar Xero Voy a poner el vaso así Lo vamos a levantar La primera que lo ponga parado Lo pone, ajá Viene la Lupita Dele, Lupita Dele, haga como que queda parado Dele Que no quede parado Queda parado Ponelo donde estaba, Rosana Vaya, ella te tiene que cubrir a vos Ahí o donde sea Donde sea, pero a modo que no hagas tú Con un Xero Solo que con vaso Ajá Y si, ¿por qué hay nueve? O sea, tres aquí Ya sé que se vale Vaya, pero eso Pero si hace tres aquí Se vale, yo siento que se vale Sí, se vale Yo como lo veo de nueve Normalmente no es de nueve Es de nada más así A la menos que participemos las tres Entonces ahí sí lo creería De nueve Ah, pues entonces participen las tres Esto no tiene nueve ¿Cuánto tiene? El ocho tiene doce ¿Eh? Santo Dios Entonces borranle ahí ¿Y quién fue la que hizo esto? Uno, dos, tres Aquí se sale muy bien Entonces vamos a quitar esta línea No, ya quité esta ¿Quién fue la que hizo esto, gente? Yo hice el cuadro Yo ya te estaba ayudando Y ella dijo Yo hice el cuadro No, pero la Ro como lo hizo Yo hice el cuadro grande Pero aquí entra solo Pero ¿Quién me dijo de qué tanto? Yo no le dije Alguien dijo de nueve Alguien dijo de nueve ¿Quién habrá sido? Hoy sí son nueve, va Son nueve Vaya, yo dije que eran de nueve Yo dije que eran de nueve Sí, de verdad La mierda que no Yo dije que eran de nueve Ya, démosle Cuatro Tres, dos, uno Empiecen, chicas Dale, Rosana Dale, dale Sin miedo, Rosana Dale, dale, dale Bueno, dale a Lupita, Rosana Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ya casi, ya casi Rosana, parala, Rosana Dale, dale Lo logró Dale, dale Vamos, vamos, vamos Ah, te ganó Rosana, no lo pudiste parar Rosana Entonces como ahora Lupita ya hizo su primera ronda Yo voy con Karen Moneda Peceta La Lupita te respeta Colón por Colón Lupita es la campeona Ajá Ajá Con Karen y a mí no me vas a poner iguales Porque así como yo A ver, ya no, chicos A ver, ya no A ver, ya no A ver, ya no A ver, ya no Ya Cuatro, tres, dos, uno Vamos, chicas Ay, si no lo da, Rosana Ay, lo usa, Rosana Vamos, Karen Vamos, Karen Rosana Vamos, más rápido, Karen Más rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, Karen Dale, Rosana Que se lo va a parar a la Karen Rosana, te volvió a ganar Pues nada Es que yo eso Que así no lo puedo hacer Ay, bueno, hombre La, bueno, Lupita ganó Karen quedó en segundo lugar Y pues yo En tercero En tercero Inténtenlo otra vez Téle Téle Téle, ahí está bien Ya Uno, dos, tres Dale en cipota Ajá Ay, coño No Rosana, ya En el otro lado En el otro lado Rosana, en el otro lado Tenillas La movieron ¿A dónde va? No, acá lo pongo ¿Y yo dónde pongo? A donde quiera Fíjese Tienes que fijarte Vamos a que nadie gane Ay, ¿quién ganó? Nadie 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 Yo siento que ha sido más divertido Que desde un principio A las tres Digamos La Mirna dijo que dos primero Entonces como yo les Bueno, pero la verdad gané La verdad ganó, Lupita Ganó Bueno, pues entonces la que ganó Fue Lupita Y la Karen de segundo lugar Y para la perdedora Hay retos para la perdedora Siempre le ponen reto A la primera y a la segunda Y en este caso Solo me han puesto a mí No sé yo Pero usted es la perdedora Por ejemplo, el de la vez pasada Hemos quedado Hemos quedado siempre Dos Entonces de ahora en adelante Especifíquese bien A la perdedora En tercer lugar Porque luego en una van dos Y luego en otra Mandan solo a una Entonces yo siento que así no es O bien la del tercero O bien las dos La última Ahora la última La última La última No, pero como el reto de Karen Y usted todavía están Por el juego anterior Acuérdense El juego que dijimos Que iban a cumplir el reto Todavía están En el que perdieron ¿Cuál reto? En el de los vasos Así, sí Ah, sí es cierto Los vasos rellenos El de los vasos El día del campo Allá por mi casa Ahí hay reto también Ah, el del del campo Vaya Por eso les estoy diciendo No, pero es que eso Porque acuérdense Bueno, y además Vaya, entonces Si decimos de una Pues ese reto Pero en el video Ahí dijimos de que iban a hacer Las dos lo iban a hacer En ese sí Pero de ahora en adelante Especifíquense bien De ahora en adelante La última Porque se tiene que poner Las buxas O la última La última Luego no hayan ahí Tampoco Malos entendidos Ah, pero hoy sí Oyeron queridos suscriptores Ya hablamos Va a ser ahora el reto Para la ultimita Que pierda O sea, la que quede En último lugar Esa es la que va a ser Los retos Y bueno, pues en este día Le tocó a Rosana ¿Qué reto le vamos a poner? ¿Qué reto le vamos a poner, Lupita? Vámonos Dicen pero no sé para dónde Vámonos Vámonos Ya estuvimos aquí Ya la mandamos a vender tamales Sí, cierto Ahora la mandamos a la tienda Mandemos a la tienda Vamos Va Roxana El reto El reto es que vayas a la tienda Ajá Que vayas a buscar un jugo Un jugo de 50 centavos Y si te dicen Si hay Que digas Este Entonces Ay, tiene gaseosita de 35 Y si te dicen Si hay Ah, entonces deme dos chicles De a dos por cinco Tienes que decir De último Tienes Entonces deme dos chicles Al final compras Con cinco centavos Ya Entonces manos a la obra Allá va Roxana Y vámonos Bueno, pues allá va Roxana Ya va Roxana Y allá va Roxana Y allá cumplir el reto Y bueno, pues aquí Nos vamos a hacer la de los panes ¿Verdad? Ya Ahí va ¿Al tabú? ¿Verdad al tabú? Vamos a escuchar ahorita A Roxanita Ahí va Roxana Hola Ay, maucha ¿Quién es uno de los grandes? ¿De los grandotas? ¿Cocas? Eh, no ¿De sabor fantástico? Yo no ¿Y jugos de dos coras? Tienes, tienes ¿Jugos de dos coras? ¿Tienes? ¿O del otro era De los ¿Del baño? Ah, pues dame dos clores ¿Por? Estos rosa la llané Y dieron Dijo dos clores Ya viene con los dos clores Así, pues ahí Ya viene el panadero ¿Lo ves? Lo logró Lo logró No, pues logró Bravo Lo logró Lo logró Todo el reto Karen Panadero Comprame uno Ya van a conocer los copinoles Mirna no lleva ¿Qué? Mirna ¿Peperecha? No, ese ¡Mirna! ¡Ay! ¡Peperecha! Dice Esta se pasa La Rosana ¿Qué? ¿Y la Luisa? Ay no, Rosana ¿Estamos tomando en el envío? No ¿A ver con profan para estar tomando? ¿Seguro o no? No, hombre Esta sí, hijo Lo sé O pan ¿Qué opinó? A mí me han prohibido la harina Y ahora le vamos a enterrar la cara Dijo A mí me han prohibido la harina ¡Urele, hija! El chico El dinero, mamá Es que hasta el bolso le trajo la cara Y miren Yo no sé dónde la tienen No me gusta andar juzgolmeando Mira un baby doce No me dejas sacar el calzón Ay, Rosana No me dejas sacar mi ro... Mi calzón Rosana Ay, miro Mírala Ya lo perdonan ya Ya lo perdonan ya Ya lo perdonan ya Ay, no Nomás vas a sacar el calzón que lleva allí, Rosana, lees Ay, no, cipotas Agarra su copinol A ver, su copinol A ver, su copinol Yo le pregunté porque el copinol era para volar una horita ¿Quieren vernos comiendo copinol? Quiero ver, Rosana Chándense allí, cipotas Aquí, allá, si hicieron hormigas Ahí, ahí, ¿dónde está la Lupita? Karen, me vas a sacar copinol Mmmmm Así se come el copinol usted, Lupita Y miren que trae lechita, miren Es lo más rico Rosana, ¿a vos te gusta el copinol? Sí Lupita, ¿a a usted le gusta el copinol? Me encanta Karen, ¿a vos te gusta el copinol? Me encanta Solo que este Es muy dulce lo que le echan en medio El manjares, ¿no? El manjares Demento Y a ver, ¿cómo voy a hallar el copinol? Yo después Yo lo puedo retirar Ahorita lo que voy a retirar yo para que se me pase Pero está bien rico, no es por nada Pero sí está rico, ¿para qué no compre más? Está rico Mmmmm Está rico, está rico Bueno pues chicas, así ven, así se comen los copinoles las cipotas Miren que la Lupita hasta lo goza No goza usted Salud Salud No se le vaya bien Cuando yo lleve, cuando yo lleve ¿Qué? ¿Qué? Cuando yo traigo un jugo, voy a poner un trato Y van a ver si le voy a poner Amarrense el blumen bichas Que va para ustedes No me vayas a salir que me quita la tanga corriendo y por toda esa calle Y dice, no me vayas a salir con eso Algo anda mal Algo anda mal Bueno pues chicas, hasta aquí llegamos al final de este video Espero les haya gustado ver a Rosana Ir a comprar un clorex o dos clorex Y pues Y bueno pues chicas, hasta aquí llegamos al final de este video Espero les haya gustado a cada uno de ustedes Y pues será hasta la próxima Saluditos